Estoy totalmente de acuerdo, contento además, de poder ayudar a facilitarle a los discapacitados de un pequeño bono, que si quieren es nada, pero que para los pobres y necesitados es mucho. Entonces, quien hace a los pobres y es pobre, se da cuenta que platita que caiga es bienvenida. Esto se los manda Dios. No podemos desobedecer ese mandato. De amarlos unos a los otros y juntarse con los pobres. Ese es el mandato, cuesta obviamente. Obviamente, en estas democracias modernas, todo el mundo es jefe y se acabó. Y el pobre pueblo, con sus asociaciones eternas, con sus reclamos de años, logra ciertos beneficios. Ya el gobierno ha estudiado tremendamente este caso. Y si lanza una ley es porque verdaderamente se lo merecen. Es la ley, nosotros sin estudiar nada no nos vamos a oponer. No, nosotros estamos de acuerdo.